El señor José Vicente Lledó, final del partido en Benidorm, en este hermoso estadio que tiene como nombre Guillermo Amor. El Intercity se lleva una victoria por 1-3 frente al Benidorm. ¿Qué lectura se puede hacer del encuentro, mister? Bueno, volvemos a la senda de las victorias, que después de la derrota la semana pasada, pues bueno, nos hacía falta, ¿no? Y bien, a ver si somos capaces de seguir así hasta Navidad y bueno, nos vamos de vacaciones como primos del grupo. Pero todavía tenemos que ganar esos dos partidos para conseguirlo y bueno, a ver, recuperar las sensaciones, hemos marcado goles hoy otra vez. Bien, nos ha faltado un poco de claridad en el último pase, en el último desmarque, pero bien, por lo demás, el equipo ha trabajado bien y pienso que nos hemos merecido la victoria. Primero 45 minutos donde el Intercity, lo decíamos en el relato del partido, marcó el tiempo del encuentro, fue el dueño del balón, el Benidorm jugó a la contra, pelotazos en profundidad, fundamentalmente para su nuevo número 9 y capitán, Puncho. Trajo algunos dolores de cabeza en dos ocasiones donde no estuvo bien parada la defensa, pero en líneas generales, primeros 45 minutos tranquilos, donde Chinchilla marca la diferencia y el Intercity se va al descanso con un 0-1. Con un dolor de cabeza, sí, que no fue por jugada del Benidorm, sino porque tuvo que pedir el cambio por Álvaro García. ¿Qué le pasó a Álvaro? Bueno, recuperábamos a varios jugadores por lesión y bueno, Álvaro se ha notado que todavía no se encuentra bien. Entonces, la molestia que tiene no le dejaba esprintar y bueno, había entrenado bien durante toda la semana, pero ahora pues el partido es otra exigencia y bueno, no se ha notado bien del todo y ha preferido que entrara un compañero. Bueno, al recuperar gente, pues el equipo pues recupera algunas sensaciones buenas y bueno, pero tenemos que seguir mejorando. Hemos sido su primer rival, pero tenemos que seguir mejorando. El Benidorm, un buen rival que ha cambiado de entrenador, tiene una ilusión renovada por intentar salir de zonas de abajo y bueno, la verdad es que han puesto muchas ganas también ellos y pero bien. Y después la segunda parte, pues nosotros, como tú has dicho en la primera, hemos pedido marcar alguna llegada buena más que hemos tenido que hubiéramos ido al de Hanson con 0-2, pero bueno, no ha podido ser y bien, hemos tenido un arranque muy bueno de la segunda parte. Dos goles en cuatro minutos. Sí, bueno, solamente había que acertar en el momento del pase y en el momento del desmarque y bueno, y en esos minutos hemos acertado tres o cuatro veces y hemos terminado un gol, dos de ellas. Bien, y a partir de ahí, pues bueno, el equipo ha intentado tocar, hemos tenido alguna pérdida, pero no por imprecisión técnica, digamos, sino porque el césped desde fuera se ve fenomenal, pero dentro pues el balón va irregular. Y bueno, también los balones no eran los que con los que se juega en la liga, los han cambiado no sé por qué. Y bueno, eran un poco más pequeños, estaban deshinchados, el árbitro ha dejado jugar con esos balones, pues bueno, hemos jugado con eso. Y bueno, al final en el cómputo general va sumando cosas y bien, después de los goles hemos tenido tres o cuatro llegadas buenas que no hemos terminado en gol. Y bien, ellos se han aproximado dos o tres veces con peligro, nos han marcado un gol, pero bueno, en general pienso que el equipo ha controlado bien el partido. ¿El ingreso de Gio en el venidor le cambia un poco los planes de juego al Intercity? No, llega un momento que pues Jordán y Pedro han hecho un esfuerzo grande en el tiempo que han estado en el terreno del juego y ya nos costaba coger segunda jugada, ayudar a los medios centros y bueno, hemos metido a Juanlu por banda derecha a Sise en medio para que ayude a José y a Chupe. Y bueno, ya es lo único que hemos cambiado, ¿no? Hemos quitado un hombre de punta para refrescar un poco el centro campo y bien, pienso ya que se ha controlado todo bien, ¿no? Bien, está claro que ellos han puesto muchas ganas y en algún momento, en algún uno contra uno, pues bueno, que ellos hayan ganado esa pelea individual, pues bien. Bien, pero bien, hemos reaccionado bien a cuando no hemos ganado esas batallas individuales y bien, pienso que no ha habido más problemas. Míster, ¿por qué tanto fuera de juego? Porque si se hubiese jugado mejor con eso, si no se hubiese caído tanto en el fuera de juego, hoy al Intercity se podría haber llevado un resultado importante del estadio Guillermo Amor. Sí, ahí hemos fallado en el pase, en el momento del pase y en el momento del desmarque. O tardábamos mucho en dar el pase o el desmarque había sido muy rápido. Y bueno, al final eran muchas veces fuera de juego. Dudo que hayan sido tantos fuera de juego, pero bueno, nos han levantado y por lo menos nos habrán pitado 12 fuera de juego más o menos. Yo te iba a decir más de 10 seguros. Y bueno, pienso que tanto fuera de juego, es difícil caer tantas veces en fuera de juego, pero bueno, evidentemente sí que hemos caído varias veces, pero tantas, no sé. Pues ahí dudo en alguna, ¿no? Pero bueno, nos ha faltado precisión en esos dos momentos, un momento del pase y un momento del desmarque. Se ganó, se saca 6 puntos al segundo y lo que es más importante, porque es la tabla que hay que ver, 9 puntos al cuarto. Bien, mantenemos ahí una distancia buena, no significa nada, ni mucho menos, porque queda mucha liga y no podemos aflojar. O sea, no nos podemos permitir un mes malo continuo, porque los de atrás vienen fuertes. Entonces, bueno, tenemos que intentar seguir la marcha que llevábamos desde el principio de liga y volver a intentar, o sea, intentar tener una serie continuada de victorias, ¿no? Y bueno, para tener un poco más de tranquilidad y poder ir rotando a un jugador. ¿Se va conforme de Benidorm? Sí, sí, pienso que el equipo ha hecho un buen trabajo, que ha controlado el partido, nos bajó los tres puntos, mucho mejor que la semana pasada, por supuesto. Entonces, claro que nos vamos contentos, es una plaza difícil. Hay que felicitar al equipo, se ganó, se llevan los tres puntos, pero déjeme buscar el otro lado, ya hablamos de la cucharita de azúcar, busquemos la cuchara de sal. ¿Qué tironcito de orejas hay que darle hoy al equipo? ¿En qué se equivocó? ¿En qué no se va del todo conforme? Pues, sobre todo en la primera parte, podríamos haber aprovechado mucho más el juego por fuera, sobre todo por banda izquierda. Lo hemos usado varias veces, pero no hemos sido capaces de machacar, de ver que por ahí teníamos una opción buena de llegar a la zona de finalización. Bueno, nos ha costado ver eso, y después, pues, lo demás es eso, lo que hemos hablado ya, el último pase, antes de entrar en fuera de juego, y bueno, a ver coordinarse un poco mejor. En el descanso lo hemos hablado, lo habíamos hablado al principio del partido, y bueno, en el descanso, no sé, los jugadores han entrado con más concentración, digamos, a este tipo de jugadas, y bien, hemos aprovechado algunas. Pero bien, en general, el trabajo del equipo ha sido bueno. Don José Vicente Lledó, entrenador del Intercity. Gracias. A ver.